MISERICORDIA DE DIOS San Agustín nos dice que el Hijo de Dios vino al mundo sin pecado, pero no sin sufrimiento. Y muchas veces el pecado nos abruma, nos paraliza y nos hace precisamente repetir las mismas palabras del Hijo, de este Hijo menor. Padre, he pecado y no merezco llamarme Hijo tuyo. En cuantas ocasiones cada uno de nosotros ha sentido esa realidad, a lo mejor con nuestros propios padres, cuando los hemos defraudado, cuando los hemos dañado, o con algún amigo a quien sin pensar le hemos dicho cosas que no queríamos decir. Y a veces hemos sentido en ese dolor de no sentirnos perdonados, de que ya no merecemos llamarnos sus amigos, o con alguna persona que nosotros podamos amar. Sin duda el Señor en esta cuaresma nos viene a sanar, nos viene a liberar, y por sobre todo nos viene a decir, este Hijo mío, el que hoy día sufre el dolor de haber dañado a alguien, de haber pecado, de haberse alejado de mí, también es mi Hijo. Este Hijo que estaba perdido, hoy día está vivo. Este Hijo que había muerto, ya está conmigo. Y esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros. En esta figura de Rembrandt se ve esta mano de padre y la mano de madre. Toda esta ternura de Dios, toda esta gracia de que Él nos ayuda para poder sobreponernos, para poder salir adelante. Cada uno de nosotros que hemos experimentado esa sensación de sentirnos necesitados del perdón, de que alguien nos mire con amor y misericordia y nos diga, ya, sí, la embarraste, pero vamos, vamos adelante que, como dice el Señor, yo estoy contigo. Yo no deseo la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y vida. Dios no quiere mi muerte, no quiere tu muerte, no quiere la muerte de cada uno de nosotros, pero sí en este tiempo de cuaresma nos invita a mirarlo a Él, y a confiar en Él, y a saber que en Él tenemos vida eterna, a saber que en Él encontramos la misericordia. Y la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. La misericordia de Dios se manifiesta en cada una de las personas que nos rodean y que nos muestran su amor. Dejémonos amar por Dios y dejémonos amar por las personas. Lo hemos dañado, sí, hemos fracasado, sí, nos han salido las cosas como nosotros queríamos, sí, pero ánimo, que Jesús está con nosotros, y que este Padre misericordioso está dispuesto a colocarnos el anillo, a revestirnos de la vestidura de blancura, y sobre todo invitarnos a esta fiesta. ¿Y cuál fiesta? La que ya se nos viene, la de Pascua. Esta Pascua que nos espera a cada uno de nosotros, donde Dios triunfa sobre la muerte y el pecado, porque tenemos un Dios vivo y no un Dios de muertos. Que sea Jesús que nos siga bendiciendo y acompañando hoy y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!